Saludos Terricolas y bienvenidos a otra parte más de Mega Man Legacy Collection 2, sigo en Mega Man 9, y nunca mejor dicho, sigo. No parece que vaya a parar hasta que lo acabe, de un tirón. Pero bueno. Aún así comentad sin cortaros, en serio. Oye, es igualito que el del 2, a mí no me jodas. O no, no sé. La música por lo menos es la misma. Ay, ¿qué? ¿Aguanta dos hostias esto? Oh, mira. Ahí va, ahí va. ¡El tridente está roto! ¡Ay! ¡Uay! ¡Qué cojones! Espera, tengo que soplarle esto. ¡Ah! Ya veo. O sea, que si no tienes energía te jodes, ¿no? ¿Intuyo? ¡Ya! Joder, vale. Eso... Es que no me da la gana de soplarle al primero. No quiero. ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¡No! ¡Ay, pero! ¡Ay! ¡No! Intuyo que el rasco y la que no es buena idea, ¿no? Supongo. Ahora. En verdad... ¡Joder! Ah, mira, si me dan energía y todo. ¡Wow! Un momento, pero ¿puedo usar el rasco y el aquí? ¡Ah! Vale. Muy bien. O sea, ¿en serio? Mira, yo llego hasta ahí y punto. ¡Ahí! ¡Hornet Chaser! No le afecta. Ah, vale. ¿Y el Fluxo? ¡Joder! ¡Ahí va! Coño, que escupe también. ¡Ahí va! 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 ¡Os vais a cagar! ¡Puah! No va a tener el efecto que esperaba. Otro pez de dragón, tío. ¡Joder! ¡Qué jartura de bicho, tronco! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Socorro! ¡Que se me acaba el tridente! ¡Ahí va! ¡Dios! ¡Muérate ya! ¡Eh! ¡Perdón! ¡Cómo esperan que llegue hasta ahí arriba! ¡Qué coño! ¡Espera! ¡No sé! ¡Con los agujeros negros! ¡No! ¡Coño! ¡Si esto tiene un rango muy limitado! ¡Es el peor agujero negro de la historia! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Da igual! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hostia! ¡Vale! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Ah! ¡Mira! ¡Parezco aquí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡A ver si! ¡No! ¡Espera! ¡Me está diciendo que tengo que! ¡No! ¡No funciona! ¡Vale! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué me dais tanto! ¡Ay! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Vaya! Voy a aprovechar esta oportunidad ¡Mira! ¡Así recargo mis cositas! ¡Venga! ¡Ay! ¡Pero! ¡Joder! ¡Venga! ¡Vuela! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Yo que quería evitar un genocidio! ¡No me deja! ¡Corre! ¡Digo! ¡Como me den la cabeza! ¡Como me den la cabeza! ¡Espera! ¡Joder! ¡Oye! ¿Posible cruzar esto? ¡Oye! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Cómo? ¿Qué pretenden que hagan yo aquí? O sea, ¿qué quieren? ¿Que suba corriendo? ¿O de qué va esto? Si no subo corriendo no me da tiempo, ¿no? Intuyo Y aún así Ah, vale ¿Qué decía yo? Bueno ¡No! Me cago ¿En serio he disparado justo? Me ¡Joder! No me de estos niños Dios Eso me sobra Joder Mira No sé que he cargado Pero me da igual Joder Chaval Qué rápido dispara esta cosa Tronco Mala Pa' cascarla Joder Empezamos bien Empezamos muy bien ¡Ay! ¡Ay! ¡Oé! ¡Ay! Empezamos a ver Empezamos a ver Ea, ya está Ah, no Tú, tírame eso Ea Ea, tío, bueno Joder Ay Oye, ¿y esto? Ay Esto no hace nada Ni cosquillas También mucho aguantan estas cosas, eh Joder Ay, no No, esto Es que Es que el tornado de verdad se gasta súper rápido Ay Joder Hija Ay No Ay Oh, bien Es que más da Si voy con la vida, sí Joder, pero es que Ah, no Digo, ¿cómo me ¿Cómo me de eso? ¿Cómo? Oye, ¿y si uso esto? A la mierda Ya está ¿Eh? Eh ¿Cómo? ¿Cómo? No jodas Eh ¿Cómo rompo esto? No ¿Con esto? Tampoco Pero Ah, vale Joder No, esto hace whatsapp O sea, de verdad tengo que ir por la derecha, sí o sí Joder Pero Lo he dicho como cojones Tengo que ser extremadamente rápido Y no me da Es que no me da ¿Qué cojones? Joder Joder Ay Como no tengo que usar el rush yet Subiendo Que no creo No, si sube muy despacio Es imposible Casi me quemo A ver Yo qué sé, tío Se me ocurre algo Wow Vale Ahora hago esto Y a vivir Vale Ya está Coño Ah No Lo bueno sweat Y Hay A ¿Cómo? ¿En serio? Ya está Ahí va, más palmeras ¡Ay! Pues va No No voy a lidiar contigo Vale He llegado, tengo dos pizzas De puta madre Hornet Chaser, yo que sé Vamos a probar cosas ¿Qué? ¿Qué? ¿Cojonis? ¡Ahí va, Dios! Ah, vale, ¿esto va de spam? ¿Qué? ¿Qué? Eh Ahí va, ahí va ¿De qué? ¿Cómo? ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay! Ah ¿Y por qué me disparan flechas los otros, tío? Me matan No me da la gana ¿Y si hago esto? No ¡Blood ball! ¿Pero de qué va esto, tío? ¡Ay! Ah, vale, ya dejan de salir ¡Ay! Oye, que me ha tirado ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué clase de boss es este? ¿Qué clase de boss es este? ¡Ah, mira! ¿Me recarga en algo? Bueno Yo lo cojo Recargo cosas ¡Qué maza! Que se cargue lo que deba cargarse Rascoil Y jet ¡Venga! ¡Uy va! ¡No! ¡Ay! Destructor Pues vale Será de matar No sé cuántos bichos, ¿no? Intuyo ¡Flug ball! Au Mira, no me interesa Preocuparme por esto, ¿vale? ¡Ay! Bueno, vale ¡Ay, va, no! ¿Por qué? Oye, no puedo matar esto Sin que se bifurquen o algo Vale Eh Oye, tampoco me interesa Vale Y santas pascuas Oye, aquí sí Bueno ¿O no? ¡Ay! ¿What? ¡Oh, oh! ¡Ah, vale! ¿En serio? ¿En serio ¿Vais a jugar a eso otra vez? Oye, ¿que tengo que sumir Con el Rascoil o qué? ¡Jolín! Bueno, espérate Porque Espérate Porque no sé subir ¡Eh! Esto, que lo he gastado mucho Mierda Joder ¡Ay! Vale ¿Eh? ¿En serio? ¡Pfff! ¡Sue, por Dios! Encuentra hueco Ahí ¡Hala! Ya está Eh, 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 eh No me esquives ¿Qué hace? ¡Oy! ¿Para qué ponen esto? Bueno Mira, ¿sabes lo que te digo? Pasando ¡Uy! Casi me da ¿Cómo? Ah, vale Ah, vale ¡Ahí va! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡A la mierda! Ah, vale ¡Vale! No me interesa esto ¿Te mueres o qué? ¡Ay! No me interesa esto Ah Gracias De Tiron Anda ¡Ah! ¿Eh? ¿Por qué soy negro? Me ha pintado de negro Tío ¡Ah! ¡Oh, fu! ¡Ay! ¡Procorro! Oye ¿En algún momento se me quita el color negro? No sé, pregunto Oye, oye ¿Y todo eso de abajo, tío? ¿Qué dices? ¿Tú has pagado un tanque? ¡Dios mío! ¡Afo, de verdad! ¡Eh! ¡Te rejode! ¡Ahí va! No, si era algo así me esperaba ¿Qué es esto, tío? ¡Ay! Vale ¡Vac! Pero bueno Recarga esto, por favor ¡Ah! ¿Ahora me da? ¿Por qué tú lo mandes? ¡Hostia! ¡Ah! ¡Oh, el vo! ¡No! ¿Puedo liberarme? ¡Bah! Rascoy no me ha salvado la vida ¡Ah! Bueno Salgo aquí otra vez Mira ¡Ahí! ¡Ah! ¿Que se me quita si hago eso? ¡Mueras! ¿Pero qué dices, tío? Mira Voy a hacerlo a mi manera ¿Vale? O sea ¡No me jodas! Ya, tío, no sé qué ¡Ay! ¿Y esto no se muere de ninguna forma? ¿Con esto? ¡Ay! ¡No lo afecta! ¿Esto? ¡Bien! Menos mal ¡Ay! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ahora me da! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¡Tío! ¡Judir! ¡Eh! ¡Hostia! ¿Le da a los dos? Oye ¿Esto qué es? ¿Esto qué clase de cachondeo es, tío? Esto no me gusta un pelo, macho ¡Ya! ¡Hala! ¡Hala! ¡Y ya está! ¡Ah! ¡Ya decía yo! ¡Ya decía yo! No, otra vez no, tío ¡Pero dejad de intentar! ¡Ah! ¡Que me hacen daño encima! ¡Los mamones! ¡Uy, va Dios! ¡Hombre! ¡Todo aquí te hace daño! ¡Todo! ¡Oye va, ovnis! ¡Oye va, hoy va, hoy va, hoy va! ¡Ay! ¡No! ¿En serio? ¡Ah, bueno! Se va a parar más rápido, ¿no? ¡Lo doy! ¡Ah! ¡Pero me cago en 10! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que me tiran! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Bien! ¡Muérete, coño! ¡Uf! ¡Jesús! ¿Con qué le doy? ¿Con esto mismo? Yo que sé. Yo pruebo cosas. ¡Uah! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Uah! ¡Ay! ¿Eh? Espérate. Eh... ¿Cómo? ¡Ay! 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 ¡Ah! ¿Le tengo que hacer daño con esto? ¿Qué dices? No puede ser lo único que le afecte a esta cosa, ¿verdad? No me jodas. ¿Agujeros negros? ¿Qué cosa más rara, tío? ¿Qué es para empezar? ¡A la verga! Ni cosquillas. Ni cosquillas. ¡Concreción! ¡Pero! ¡Bah! ¡Ay! No sé qué intento. ¿A qué le estoy dando, tío? ¡Ah, coño! Vale. ¡A eso le tengo que dar! ¡Jo, eh! ¡Ah! Pero bueno, está abierto. ¡Hostia! Espero que me dé tridente para hacerlo. ¿Será? ¿Eh? 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 ¿Cómo? 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 Pero... Pero... ¡Pero! ¡Ay! ¡Horre, Chaser! Ni cosquillas. ¡Ah, vale! ¡Pero! ¡Ah! Blue Ball es una mierda. ¡Vale! ¡Pero qué cojones! ¿Ahora qué? ¡Eh! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy de puta madre! ¡Sí, claro! ¡Venga! ¡Pues... ¡Estoy jodido! Porque he gastado prácticamente de todo. De verdad. De verdad. ¡Ahí! ¡Hala! ¡Me quedé sin! ¿Ahora qué? ¿Con el normal? ¿A secas? ¡No! 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 ¡Oh, que le quito de un en uno, tío! ¡No! ¡Muérete, por favor! culo de tiburón me he cago menos mal me quito de uno en uno o de dos en dos no sé, estoy medio muerto y no tengo bazooka ay ay no me da la gana vale ay pero vale ahora con que le doy a esto a la al cabezote a la mierda no le hago nada bueno tío estaba en la polla espera devolverle esto ni de coña abejitas atacad ah que hay que darle ahí eh era esto no sé me está violando yo que sé tío esto lo va a hacer es imposible me mata me mata dios vale pues ojalá os haya gustado el vídeo si ha servido de algo nos vemos en el próximo con el final del castillo doctor willy supongo chau chau no me mata no me mata no me mata Gracias por ver el video.